Calacho y más Y escuchamos Estas melodías Que nos llegan al corazón Al tuétano Sicuri Hermosa, verdad Estas melodías, querido Pedro Que lo llevamos en la sangre De todos los residentes Y escuchamos Bienvenidos a Bienvenidos a Bienvenidos a Bienvenidos a Tenemos a la señorita Giovanna Rodríguez Que es nuestra Cholita y Imani De Azo de Paz Gracias Giovannita Por acompañarnos En estos tres años De gestión Y es la presentación del conjunto Autóctono Integración Kalachoymas Disfruten de esta hermosísima De esta hermosísima De esta hermosísima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!